Los portaaviones estadounidenses pueden estar en peligro. Escondidos en el desierto del Taklamacán, en el noroeste de China, se utilizan maquetas a escala real de estos portaaviones para prácticas de tiro. Para evitar la posible pérdida de su joya de la corona, el USS Gerald R. Ford, de 13 mil millones de dólares, la marina de los EEUU, ha decidido equiparlo con el arma láser más poderosa jamás desarrollada. Vamos a ver de qué se trata. El USS Gerald R. Ford, que costó 13,3 mil millones de dólares, es el buque de guerra más grande y caro que ha navegado. Cuenta con una extensa cubierta de vuelo de cinco acres y nuevas tecnologías diseñadas para convertirlo en el barco más poderoso del mundo hasta bien entrado el año 2050 y más allá. El buque alberga cuatro escuadrones de casas y un montón de aviones de apoyo y tácticos, más de 60 en total, aunque puede acomodar hasta 90. El Ford se eleva más de nueve pisos sobre la línea de flotación y pesan 97 mil toneladas. Esos son 32 mil toneladas más que los mayores acorazados de la Segunda Guerra Mundial. Pero grande no significa lento. Impulsado por un par de avanzados reactores nucleares A1B, el barco tiene casi tres veces la potencia de los superportaaviones estadounidenses existentes, alrededor de 300 megavatios de potencia eléctrica en total, según la marina. Verlo en el agua es como ver pasar una manzana de la ciudad de Nueva York a 55 kilómetros por hora. Pero los nuevos misiles antibuque de China, algunos capaces de alcanzar velocidades hipersónicas por encima de Mach 5, amenazan con volver obsoleto al Ford y a toda la flota del Pacífico de la Marina. Un sobrio informe del Servicio de Investigación del Congreso, actualizado en agosto de 2022, señala preocupaciones sobre la capacidad de supervivencia de los buques de superficie de la marina en posibles situaciones de combate contra adversarios, como China, que están armados con gran cantidad de UAVs y misiles antibuque, incluidos modelos avanzados. Mientras que Rusia también tiene armas hipersónicas, China preocupa más a la marina. El país ha aumentado agresivamente el tamaño de su flota naval en la última década y ha desarrollado varias armas antibuque, incluidos misiles hipersónicos altamente maniobrables, capaces de alcanzar Mach 10. China no oculta el hecho de que estas armas están diseñadas para defenderse de los barcos estadounidenses. Uno de sus sitios de prueba de armas, escondido en el desierto del Taklamacán, tiene maquetas a escala real de portaaviones estadounidenses que utiliza para prácticas de tiro. El USS Ford y barcos como él tienen una batería de defensas antimisiles, pero ninguna es capaz de protegerlos en una batalla prolongada contra las últimas armas de China. Para mantener su dominio en el Pacífico y simplemente mantener sus barcos a flote, la marina está apostando fuerte en una nueva tecnología que ha estado fuera de alcance durante décadas. Las ventajas son tentadoras. Impulsadas por una gran fuente de combustible, los enormes reactores nucleares de Ford cumplen con lo necesario. Los láseres disparan a la velocidad de la luz, contrarrestando la velocidad de las armas hipersónicas. Se pueden recargar rápidamente para defenderse de enjambres de drones y no necesitan depósitos de municiones, lo que proporciona a los barcos una potencia de fuego casi ilimitada. En 2021, la administración de Biden formó un grupo de trabajo del Pentágono para evaluar la amenaza que representa la rápida expansión naval de China. Un año después, basándose en los hallazgos del grupo, el Departamento de Defensa declaró a China como el competidor estratégico más importante de Estados Unidos. China ahora tiene una flota de más de 770 navíos navales, de guardia costera y otras embarcaciones militares. Eso es más del doble del tamaño de la flota de Estados Unidos y está casi completamente concentrada en el Pacífico, mientras que la flota estadounidense está dividida entre el Atlántico y el Pacífico. La fuerza de China también se ve reforzada por un arsenal de armas avanzadas antibuque que puede lanzar desde bases en tierra, buques de guerra y aviones. Las más poderosas son sus misiles de largo alcance, como el DF-21D y el DF-26, pero el más temible es el DF-CTF, un misil hipersónico que, según se informa, puede alcanzar velocidades de Mach 10 y atacar desde más de 1.500 millas de distancia. Pero las armas hipersónicas de China no son la única amenaza. Los comandantes de portaaviones han entendido desde hace tiempo su vulnerabilidad ante baterías de misiles de crucero antibuque. Disparados en grandes cantidades, estas armas pueden abrumar las defensas de un barco, enjambres de superarmas de bajo costo y largo alcance. Los drones suicidas podrían fácilmente paralizar un grupo de portaaviones. La situación de la marina es clara. Sus portaaviones más grandes y los destructores más fuertemente armados no están equipados para defenderse contra hordas de invasores aéreos. Hoy en día, el USS Gerald R. Ford navega con lo que se llama un grupo de ataque de portaaviones, una armada de 10 o más cruceros, destructores y fragatas y, a veces, uno o dos submarinos. Al menos dos de estos barcos se especializan en defensa aérea, generalmente destructores de misiles guiados clase Arlick Bark. Estos barcos proporcionan la primera capa de protección contra ataques enemigos, usando potentes radares a bordo para detectar objetivos a más de 320 kilómetros de distancia. Los barcos están armados con misiles tierra-aire y el sistema de armas de corto alcance Phalanx CIWS de la Marina, que opera cañones Gatling de seis cañones de 20 milímetros guiados por radar que disparan 4.500 balas por minuto. Son casi idénticos a los cañones masivos disparados por los aviones de combate estadounidenses como el F-16. En total, un grupo de ataque de portaaviones tiene suficiente hardware para interceptar docenas de misiles entrantes desde tan lejos como 320 kilómetros. Pero queda indefenso una vez que los barcos se quedan sin interceptores para disparar, que deben ser almacenados y luego reabastecidos después de la batalla. Algunas municiones pueden ser repuestas en el mar, pero los misiles deben ser recargados en el puerto. El Pentágono llama a esto un problema de profundidad de revista, algo que los enemigos pueden explotar con ataques en enjambre. El Pentágono cree que la mejor defensa contra los drones en enjambre son los fotones liberados por átomos altamente agitados. A diferencia de los blasters en Star Wars, los rayos láser no explotan al alcanzar un objetivo. En cambio, entregan calor intenso. A baja potencia, los láseres pueden confundir los sensores ópticos de un dron. Aumenta la potencia y un láser quemará un agujero a través de él. En esencia, los láseres convierten la energía en munición. Alimentados por reactores nucleares como los Ford, pueden disparar potencialmente miles o incluso decenas de miles de veces a municiones entrantes. Y debido a que los rayos láser viajan a la velocidad de la luz, los láseres pueden seguir y apuntar armas impredecibles, como el DFS-ATF hipersónico de China, mejor que los misiles convencionales. Los artilleros no tendrán que guiar un objetivo y anticipar su ubicación como lo hacen ahora. Al Pentágono también le gusta su bajo costo. El Servicio de Investigación del Congreso estima que disparar un láser de alta potencia cuesta entre 1 y 10 dólares. Solo una fracción de los millones que cuestan los misiles defensivos. En 2014, la Marina instaló el primer láser en un barco para pruebas en el mar. Montado en la parte delantera del barco de transporte anfibio USS Ponce, el sistema de armas láser AN-ESIC-3 de 33 kW, LORS, tiene un tubo de disparo corto, redondo y pintado de blanco. Dos tubos más pequeños para sensores descansan sobre sus hombros. A un ojo no entrenado, se parece a un telescopio de astrónomo aficionado, pero incluso esta versión temprana y de baja potencia ofrecía una potencia de fuego impresionante. Un segundo láser, más potente, comenzó a realizar pruebas en 2019. Y en agosto de 2022, la Marina instaló su primer láser permanente en un destructor, el Preble de la clase Arleigh Burke. El arma, desarrollada por Lockheed Martin, tiene una salida de 60 kW y está integrada con el radar avanzado AEGIS y el sistema de control de armas del barco. La Marina lo llama Helios, o láser de alta energía con deslumbrador óptico integrado y sistema de vigilancia. Las versiones posteriores podrían ser aún más potentes. Lockheed Martin dice que el arma podría eventualmente alcanzar los 150 kW, pero incluso a ese nivel será más útil contra drones y barcos pequeños de superficie. Para detener una lluvia de misiles de crucero o un arma hipersónica dirigiéndose hacia el Fort Amag 5 o más rápido, la Marina necesita algo mucho más potente. Para derrotar misiles de crucero, la Marina estima que necesita al menos un láser de 300 kW. Además del tamaño y la velocidad de esos misiles, sus conos de nariz están hechos de materiales como grafito pirolítico o cerámicas pirocerámicas, diseñados para soportar el intenso calor del vuelo supersónico, que puede exceder 1000 grados Fahrenheit. Los láseres tendrán que disparar con suficiente intensidad para atravesar rápidamente esas capas resistentes al calor. 4. Materiales. También necesitan suficiente potencia para superar el efecto de la turbulencia atmosférica en el láser. Finalmente, deben identificar rápidamente el punto objetivo preciso en un misil entrante que viaja a una milla por segundo para neutralizarlo. Esa arma parece estar en camino. La Armada planea comenzar a probar un arma de 300 kW más tarde este año, llamando al arma experimental Hellcap, por sus siglas en inglés, del programa de defensa láser de alta energía contra misiles antibuque. Una foto de 2020 de una pizarra detrás del jefe de operaciones navales, el almirante Michael Gilday, parece mostrar que el banco de pruebas Hellcap se basará en el interdictor deslumbrador óptico ANSCQ-4 existente de la Armada, o ODI. Sistema que ya se utiliza en algunos destructores. Si tiene éxito, la plataforma será el primer láser de la Armada capaz de derribar misiles de crucero antibuque entrantes. Incluso Hellcap no será suficiente para detener misiles hipersónicos que vuelan a velocidades de hasta Mach 10. Esas armas están fabricadas para soportar temperaturas de 1700 grados Fahrenheit o más. El Pentágono cree que puede ser necesario un láser de un megavatio, más de tres veces la potencia de Hellcap para detenerlos. Pero los láseres de clase megavatio podrían no estar muy lejos tampoco. La Armada otorgó un contrato a Northrop Grumman para desarrollar dicho láser. Y en julio de 2022, la empresa completó un diseño preliminar de un láser de alta energía que combina varios rayos láser en un solo haz poderoso. Northrop dijo que inicialmente desarrollará un prototipo con hasta 300 kilovatios de potencia, pero que la tecnología podría permitir aumentar la potencia a un megavatio. Para el Pentágono, que tiene miles de millones invertidos en portaaviones, la tecnología no puede llegar lo suficientemente pronto. Dada la rápida aparición de las armas antibuque de China, buques de guerra como Ford son más vulnerables de lo que han sido en 80 años. El destino de la armada más poderosa del mundo podría decidirse con un solo disparo hipersónico bien dirigido. Pero no importa cuán rápidos o poderosos se vuelvan los misiles antibuque, la Armada espera que sus láseres futuristas puedan derribarlos del cielo por menos de lo que cuesta una taza de café. ¿Y qué piensas de estas armas láser? ¿Cuál es tu favorita? Cuéntanos en los comentarios aquí abajo. También, si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte al canal y activar las notificaciones para que no te pierdas nuevos videos. Gracias por vernos.